Mi amor es así, todo lo que hice en te lo hice por ti, baby Mi amor es así, que en la siempre te amé nunca te mentí, baby Tanto tiempo luchando por alcanzar tu amor, pero un día dijiste que como amigos estaríamos mejor Ya no puedo aceptarlo, es perderte o no, pero tengo que ser fuerte y aliviar el corazón Dejemos que el amor gilo nuestro fluya, quédate conmigo y que nada nos destruya Que yo voy que te prende la vibra pura, que te grito a soñar despierta y sin censura Prende, 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 prende mujer, que yo llevo el payaso en tu corazón, te va a encender Yo te prendo girl, pa' moverte, a pasito lento, despacito hasta el amanecer Yo quiero verte conmigo hasta la muerte, despertar a tu lado cada nuevo día tenerte De ti no separarme, no pensar en extrañarte, comprenderlo mujer, que nadie como yo va a amarte Mi amor es así, todo lo que intenté lo hice por ti, baby Mi amor es así, que en la siempre te amé, nunca te metí, baby Me la paso planeando como estar junto a ti Hoy es un nuevo día y no puedo vivir sin ti Me faltó profecía, o tal vez insistí Al final me di cuenta, que solo el tiempo perdí Quiero que me hable claro, ya sé que me quiere, estoy desconcertado Sueño en las noches que está conmigo, pero despierto y sé que es un amor prohibido Mujer, ¿por qué? Será que Dios te puso en mi camino Amar no está escondida, será que ese es mi destino Trata de explicarle que el tiempo me mata Dile que esto es serio, que de un juego no se trata El amor entre nosotros tiene que sobrevivir Con amor todo se puede, eso te lo dice Vin Baby, quédate a mi lado, que quiero verte reír Tanto tiempo te he esperado, sin ti me voy a morir Dame más de tu amor, dame más de tu amor Solo quiero tu amor, baby, Lord Dame más de tu amor, dame más de tu amor Solo quiero tu amor, baby, Lord Dame más de tu amor, dame más de tu amor Dame más de tu amor, dame más de tu amor Gracias.